En la tierra natal de Joaquín Guzmán, el pueblo de Baridaguato, reina la calma mientras algunos residentes aseguran que si El Chapo vuelve, habrá fiesta, como lo fue en la primera ocasión. El municipio de Baridaguato, en la sierra de Sinaloa, lugar de origen de Joaquín El Chapo Guzmán, luce completamente tranquilo luego de la fuga. Las calles y plazas públicas se encuentran prácticamente vacías. Situación común, dice el director de la policía municipal. Aquí estamos haciendo la prevención, lo que se está haciendo todos los días aquí en Baridaguato, lo que nos corresponde. Aquí el motivo, si alguien nos solicita algún apoyo, pues aquí estamos adelante, nada más para apoyar a quien corresponda. Pero hay quienes dicen que dicha tranquilidad se debe a los retenes que han instalado los soldados para entrar y salir de la cabecera municipal. Elementos del ejército inspeccionan todas las unidades que entran a Baridaguato, pero de manera especial, las que se dirigen a lugares todavía más enclavados en la sierra. Los puntos de revisión se instalaron luego de la fuga del Chapo y aparentemente estarán por tiempo indefinido, informó Jesús Bustamante.